¡Suscríbete al canal! Y nuestro invitado de hoy es de lujo, quien nos pondrá a mover cada uno de nuestros músculos con sus ritmos brasileros. Él es Omar González, creador del Rebola Che. Rebola, movimiento. A Che, un saludo de energía espiritual. Bienvenido Omar. ¿Cómo estás, Vale? Placer. Aquí al 100% con Maynay. Ya he preparado y listo para los ritmos brasileros. Así es, bueno, ya como les dije al principio, el programa Rebola, movimiento. A Che, un saludo de energía positiva. Cuando tú quieras podemos arrancar. Así es, bueno, vamos a comenzar aquí mismo con un calentamiento activo. ¿Ok? Eso. Exactamente, subimos los hombros. Eso es. Empezamos a los lados. Eso. Es importante calentar siempre antes de ejercitarnos con los ritmos brasileros para poder después desplazarnos con comodidad. ¿Ok? Y es difícil, Omar, realizar o iniciarse en algún bicho en esta disciplina. No, 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 no. Es difícil. Yo creo que aquí, sobre todo, los venezolanos tenemos un sazón. ¿Ok? Música brasileña con sazón venezolano. Bueno, imagínate. Así que bueno, empezamos. Ok, vamos aquí. Seguimos. Eso es. Hombros. Subo los hombros. Eso es. ¿Esto es solamente calentamiento? Aquí estamos calentando, ¿ok? Hacemos un calentamiento activo. ¿Ok? Síguelo. Subo rodinita. ¿Y cuál es la diferencia de, por ejemplo, lo que es la lambada o el rebolaché? ¿O sea, en qué es esa diferencia? Ok, mira, el rebolaché, trabajamos todos los ritmos, ¿ok? Trabajamos a che, lambada, pimbalada, funky, pago de baiano, samba reggae. Acuérdense que la gente asocia la música brasileña con pura samba, ¿no? Exactamente. Entonces, en el rebolaché trabajamos todos los ritmos de la música brasileña que podemos obtener. Empezamos con la cintura. Ok, tira la cintura. Eso es. Aquí estamos reboleando, Maylene. O sea, esto es un reboleo. Así es. Cambia de lado. Aquí. Eso es. Ok, nos ponemos en marcha. Síguelo. Una canción conocida, pero en portugués. ¿En portugués? Como decimos que ahí en casa, mano arriba, cintura, vueltita, hombrito, desplazo ahí. Bajito, cabeza. Otra vez, sube. Eso es. Cintura. Vuelta. Hombro. Me quedo. Dos. Eso es. De una manera muy divertida. Cabeza. Ok, vamos a los lados suaves. Aquí. Eso es. Eso es. Vete al frente. Eso. La Maylene es una garota. Espero. Con unas clasicitas más. Sube. Ok, cintura. Otra vez, vueltita. Hombro. Ahí. Desplázalo. Cabeza. Ahí. Vamos atrás. Zambita, marca. Uno. Dos. Uno. Eso es. Síguelo. Vamos al frente. Eso es. Síguelo. Eso. Vamos a bajar ahora, ok? Ojo. Ahí. Sa. Tenlo. Sube. Eso. Otra vez, bajito. Tenlo. Ahí. Eso es. Se viene el coro. Sencillo. Ahí. Mano arriba. Cintura. Vuelta. Eso es. Ahí. Desplázalo. Uno. Dos. Tres. Abajo. Lo tiene. Arriba. Cintura. Vuelta. Cintura. Hombros. Ahí. Síguelo. Eso es. Cabeza. Abajita. Lo dejo. Vamos al frente. Métele cadera. Métele cadera. Métele cadera. Eso es. Ojo. Vamos atrás. Bárselo. Eso. Síguelo. Vamos bajito. Ahí. Baja, baja, baja. Piernas. Eso es. Rupa. El pie. Excelente. Vamos bajito. Vamos bajito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy, muy, muy bien. Eso. Tuvo. Ok. Mano arriba. Eso es. Cintura. Lo tiene. Vuelta. Hombros. Ahí. 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 Como que está fácil. Bajito. Hombro. Encima. Cintura. Vuelta. Vamos. Ahí. Eso. Si usted prefiere hacer ejercicios en la mañana, es importante tener un buen desayuno antes de realizarlo. Una nutrición adecuada puede hacer una gran diferencia, tanto en cómo se siente durante el ejercicio y en la forma como su cuerpo se recupera después de su entrenamiento. Planea tener una comida completa y equilibrada aproximadamente de dos a tres horas después de su entrenamiento. El cuerpo necesita tener un buen desayuno. El cuerpo necesita tener nuevo tejido muscular antes de volver a hacer ejercicio. Durante el ejercicio. Durante el ejercicio, su cuerpo se encuentra en un estado de estrés, desafiándolo a aumentar su resistencia y masa muscular. Asegúrese de comer bien antes, durante y después del entrenamiento. El periodo de tiempo después del ejercicio es crucial para la recuperación. Y continuamos con nuestros invitados de Olupo. Bueno, me hizo un verdadero honor, un placer tener al 100% a una amiga, ex Luis Isabel, sanable, empresario de Kiri Isabel. Un placer, buenos días, tenerte aquí al 100%. Gracias por tenerme. Además que bueno, quiero recordarles o hacer un breve resumen de lo que está haciendo Isabel actualmente. Ella tiene años, 12 años y no me llevó conviviendo en Estados Unidos. Sin embargo, está aquí de visita pues dándole un poquito de cariño a nuestro país. Y tuve la oportunidad y el placer de tenerla acá al 100% con nosotros. Y cuando demás, siempre al 100% porque vamos a descubrir todas esas anécdotas, todos los rayitos. Desde que comenzó o cuáles fueron los inicios de Isabel Sanabia en el mundo artístico. ¿Pues comenzamos en el Miss Venezuela o yo venía de antes? Venía un poquito de antes, de Valencia, pero participé en el Miss Trotamundo. Deporte, siempre. Viste. Y luego por querer venir a Caracas, entré a Miss Venezuela. ¿Cómo fue esa anécdota de Miss Venezuela? Yo me la conozco al 100% porque tuvimos la oportunidad de concursar juntos en aquel momento, en 1997. Mi Sucre y bueno, ya ustedes saben. Para mí fue muy rico porque fue la oportunidad de salir de mi casa. De salir de mi casa y romper un poquito esa barrera de hija única a vivir algo nuevo. Y fue una experiencia maravillosa. A mí me encantaría el día de mañana tener una hija y que participara en el Miss Venezuela. Me encantaría. Todo el mundo me dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿qué? Que me fascinaría. De verdad que yo pienso que la preparación física y mental por la cual vas, siendo tan joven, te ayuda muchísimo a crecer. Sí, a crecer en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es lo que más recuerda tuve tu año en el Miss Venezuela? ¿Sabes? Nuestro bochín. Era él porque... Y las dietas. Y las dietas. Pero bueno, hoy en día yo no sé qué es lo que sucede y en particular con este año 1997, cuando hablo del concurso en el Miss Venezuela, es que la gran mayoría de todos los participantes de este año, pues se mantienen hoy mucho más bellas que antes para la maestra un botón, como es tu caso. ¿Y esa cómo te mantienes, cómo te cuidas? Mira, hago bastante ejercicio. Hago bastante ejercicio y lo tengo que... Y me aburro muy rápido. Entonces lo varío mucho. Y donde vivo en Miami y tienes la ventaja de que allá puedes hacer muchos aportes al aire libre. Sí. Entonces es muy rico porque puedes soltar en la playa. Tengo... Hacer T-Rex en la playa también. Ahora está muy de moda los paddle boats. ¿Y con cuál te identificas más de todos estos? Siempre que los cambio. Porque me aburro y entonces como que da por... O sea, tú sí quieres que en la variedad... Sí, sí, porque si no, si lo sigues haciendo todo el tiempo, trabaja los mismos músculos. Y se pone de moda por un ratito, ¿no? Entonces también ayuda a que no seas tan floja. Y además de eso, tú como que... Te bronceas. Tú vas a... Tú piensas que es una fusión lo que es el ejercicio, el turismo y la moda. Es una mezcla porque ahí estás manejando los tres aspectos. Y ahora también está hacer yoga en los paddle boats, que es súper difícil, que esa va a ser la próxima. Y entonces también tienes diferentes outfits de moda para hacer yoga, para hacer spinning, para hacer... Entonces hay un clóset completo de variedades. Y que tú, por supuesto, lo disfrutas al 100%. Al 100%. Y Sara, bueno, tú participaste en Venezuela, hiciste varias campañas publicitarias, seguiste como modelo en todo lo que es el medio artístico. Después de ahí, pues seguiste, pero un paso... Como riendo, a los Estados Unidos, donde hoy en día pues radicas. Pero sin embargo, tuviste un matrimonio muy nombrado, con una persona muy reconocida, un gran animador venezolano, como lo es Humberto Correa. Esa experiencia, aquí estamos para sacar todo al 100% con la mejor de las intenciones. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu experiencia con él en todos los aspectos. Porque venías a ser una niña muy pequeña, digamos decir, una adolescente, quizás, no niña, pero adolescente, donde, como bien lo dijiste al principio, venías de tu casa, hija única, hembra. Quiero decir, y de allí pues pasas, pero un proceso que es en Venezuela, tienes que mudarte de ciudad, que ella también era fuerte el cambio, a vivir acá sola. Y seguido a eso, sales de un concurso y no te va a hacer como que pensar mucho, tienes a una persona que fue tu esposo, con la que partiste también varios años de tu vida. ¿Cómo fue nuestro canal? ¿Cómo fue tu experiencia, tu vivencia con él? Y además aprendizaje. Mira, el casarte con una persona que te lleva tantos años y tanta experiencia en muchos aspectos, te hace crecer a pasos agigantados y mucho más rápido de lo normal, ¿no? Gilberto es una persona extremadamente conocida, es un hombre encantador. Yo siempre, aún todavía lo digo, la mujer que soy hoy en día se lo debo mucho a él, porque aprendí lo que me hubiese costado años en aprender, por vivir con una persona tan intensamente y tan abiertamente, ¿no? Este, fue muy, yo me recuerdo que una de las primeros piropos que le dije fue que yo lo extrañaba antes de conocerlo. ¡Guau! Eso ha sido mucho más fácil, bueno, y luego el casarte tan joven, los niveles de tolerancia, de paciencia, de saber sobrellevar un matrimonio, yo no los tenía. Y, bueno, muchas otras cosas que entran en juego en una relación y lamentablemente no se dio. Y al... No se dio al 100% porque hubo una parte donde pues convivieron y creo que fue una buena experiencia. Y tuvimos cuatro años casados y luego al divorciarnos, separarnos, me voy a Miami como para poner tierra por medio, yo no me explico ni por cuestiones políticas, ni por nada por el estilo, sino por una cuestión sentimental, emocional, y gracias a Dios ha sido una de las decisiones más... Aceptadas. ...bonitas, importantes y fuertes en mi vida. Gracias a Dios tengo un trabajo maravilloso, trabajo en Bienes Raíces. Háblame un poco de tu trabajo actual. Trabajo en Bienes Raíces, este, como bien sabes, hay un éxodo importantísimo de venezolanos a Miami. A mí, eso es lo que te comentaba, que una de las cosas que, de la mujer que soy hoy en día, se lo devuelvo a él, porque a través de él conocí a muchísima, muchísima gente, que me ha ayudado mucho en mi trabajo y no puedo quitarle mérito a que mérito lo tiene. Claro. Y me ha ido súper bien, ¿sabes? Aún con la crisis inmobiliaria y con todo, siempre Miami se mueve a nivel de bienes raíces por muchas economías de Latinoamérica. Y, obviamente, ya somos la... ya es una segunda Venezuela. ¡Guau! Bueno, te felicito y nos vas a dejar después todos tus números en contacto, para que ya saben, valga la cuña, pues, quien quiera y necesite... Aquí tienen a Isabel Sanabria a la orden. A ver, Isabel, ¿qué tips me puedes dejar o les puedes dejar a todos los televidentes para mantenerse en forma como tú, por ejemplo? Gracias. Mira, yo siempre le digo a mis amigas que uno sabe lo que te engorda. O sea, no hay dietas mágicas. Tú sabes lo que tú comes que te hace daño y que no deberías hacerlo. La... la... el tip más importante es comer ligerito de noche. Tratar de no comer de noche es lo más importante y lo más simple. Son cosas muy simples. Yo cuando quise adelgazarme quité los lácteos, todo lo que era lácteos. Ahora tomo leche sin lactosa, hacer ejercicios, variar los ejercicios para que no sea una monó... No ser monótono. Tener un entrenador cuando quieres perder realmente esos kilitos y quieres motivarte, como te duele la parte económica, te duele el verte mal. Tener un entrenador personal, si tienes las posibilidades, me parece que es un empujoncito importante. Excelente. Y dice, bueno, para culminar, si te harías... si te harías la oportunidad de enviarle saludos a Gilberto, ¿tú harías? Claro, por supuesto. Y hasta un beso gigante. Ojalá lo vea hasta, lo abrazo. ¿Por qué no? Eso es para ti, Gilberto. Bueno, quizá un placer tenerte con nosotros al 100%. Todo el éxito del mundo. Bueno, ya sabes, pronto, pues, el que información lo vamos a tener por él sin ti y yo. Por hoy ya estamos al 100%. Para estar en contacto, comuníquete y sígueme por las redes sociales, twitter, arroba mailen2276. ¡Gracias!